Desde que Microsoft quiere añadir el modo SuperDuperSecurity a EdgeChromium, OneNote cambia el diseño inspirado en Windows 11, se confirma que mejoran las esquinas redondeadas en la versión final de Windows 11 y el nuevo sistema operativo contará con su propia aplicación de Pumodoro. Así es que, vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, esta sección que le hemos denominado a lo largo de la historia del canal como Windows Mutes, así es que pocas noticias, pero de igual manera enriquecedoras. ¿Qué les parece si nos vamos directamente ya al grano? Porque Microsoft está estudiando mejorar la seguridad de Microsoft Edge con un modo llamado SuperDuperSecurity. ¿A cosa de qué? A costa de la velocidad del navegador. Y es que Microsoft ha anunciado que está llevando a cabo una clase de experimento en el navegador Edge que supone desactivar una de las características históricas de los navegadores creadas para mejorar su rendimiento con el fin de permitir actualizaciones de seguridad más avanzadas. Concretamente, ese proyecto se ha bautizado como Edge SuperDuperSecurityMode. Busca ver el funcionamiento del navegador si se desactiva el soporte con UsingTime dentro de la versión 8 del motor de JavaScript del navegador Edge. UsingTime se introdujo en navegadores del 2008 para acelerar tareas específicas en JavaScript. Los motores habilitados para esto toman el JavaScript de tiempo libre y lo compilan a código máquina justo antes de que se necesite. Este proceso se denomina a veces como la optimización especulativa. Así es que es todo un revuelo ahí entre los desarrolladores quienes han conseguido el rendimiento de JavaScript sea igual de comparable con C++, pero bueno, es sin duda un revuelo interesante en cuanto a mejorar la seguridad de Microsoft Edge con este nuevo modo a costa de eliminar lo que es el UsingTime. Así es que es todo lo que se sabe hasta el momento. Otra parte de esta semana fue liberado Windows 11 la Will 22.000.120 y bueno, quiero destacar que ya elabore un video básicamente enmarcando todas las novedades que trajo consigo esta nueva actualización acumulativa. La KB551.88, pocas pero muy pocas novedades prácticamente, pocas novedades consigo, meramente muchísimas pero muchísimas correcciones al sistema operativo y después tendríamos que OneNote de Microsoft tiene un aspecto demasiado inspirado en Windows 11 y es que en Windows 10 la aplicación de OneNote UWP llamada OneNote para Windows 10 está preinstalada, pero Microsoft ya ha confirmado que ya no vendrá preinstalada en las PCs con Windows 11. Antes de la mayor disponibilidad de Windows 11 en el 2022, Microsoft fusionará las funciones de OneNote UWP en la aplicación OneNote para Win32. Y es que la compañía también ha confirmado que la interfaz y las funciones con las que ya está familiarizado se parecen demasiado ahí un poco a la interfaz de Windows 11. Microsoft también ha compartido una maqueta de la nueva aplicación de OneNote para Windows. La nueva aplicación de OneNote estaría lista para el nuevo sistema operativo, obviamente esto prácticamente ya para octubre. Por el momento la nueva interfaz de usuario también para Office solo está disponible para Word, PowerPoint y Excel. Y la compañía planea llevarlo a OneNote totalmente free a finales de este año en los canales insiders. Y después tendríamos que Microsoft también está arreglando aún más las esquinas redondeadas en el sistema operativo de Windows 11 antes del lanzamiento y en octubre. Es que una gran cantidad de elementos, menús, botones de la interfaz de usuario más destacado incluido el menú contextual o los menús desplegables tienen esquinas redondeadas en Windows 11 en lugar del aspecto habitual de bordes afilados que ha sido un componente clave en el sistema operativo a través de Windows 8. Microsoft está implementando cada vez más que se vean más redondeados ahí las esquinas, las esquinas redondeadas incluso se han extendido a las aplicaciones y páginas heredadas como el panel de control y las herramientas de administración de disco. Y afortunadamente pues Microsoft ha abordado ese problema ya de hecho en la Will 22000.120 y el problema se solucionó principalmente en la actualización con las esquinas redondeadas finalmente se ven pues mejor ahí en la parte con el modo oscuro. Por otra parte se ha dicho que la interfaz renovada de Windows 11 contempla que va a tener mejor las esquinas redondeadas, un poco más suaves, más amigables y menos intimidantes. Lo que se destaca como resultado Microsoft redondió ya un poco más las esquinas afiladas en todas las aplicaciones para crear un nuevo diseño que no interfiera con su productividad. Habría que destacar que Windows 11 aún se encuentra en una versión preliminar inicial pero según varios documentos el sistema operativo se lanzará a los consumidores ya lo sabemos en octubre de este año sin embargo comenzará a implementarse ampliamente a principios de 2022 en dispositivos que cumplan con todos los requisitos mínimos. Si tu dispositivo no cumple con los requisitos pues seguirás utilizando Windows 10. Así es que si bien el menú de inicio y las esquinas redondeadas serán exclusivas de Windows 11 Microsoft pronto va a traer la nueva tienda de aplicaciones y esas aplicaciones de bandeja de entrada actualizadas para Windows 10. Y después tendríamos que Windows 11 está obteniendo la integración de Spotify con la fusión Focus Station o algo que es lo mismo que Windows 11 contará con su propia aplicación de Pomodoro y bueno seamos sinceros la aplicación de alarmas y reloj en Windows 10 apenas es utilizada y parece sumamente inútil sin el clásico Windows Phone. Sin embargo parece que el equipo de Microsoft ha encontrado una utilidad genial en esta aplicación de denominadas sesiones de concentración y bueno sesiones de concentración el mejor motivo para usar la app de alarmas y reloj en Windows y esta función podríamos decir que está basada en la técnica del pomódoro esta técnica que está basada en los relojs de cocina que permiten un máximo de 30 minutos así asignamos el pomódoro como medida para realizar una tarea que sin duda puede hacerse una u varias veces es lo que también se destaca ahí la generalidad del equipo de Windows consiste en ofrecer una integración entre las tareas de Microsoft y la aplicación de alarmas así establecer un tiempo para una tarea solamente esto sería sensacional pero si además a todo esto le añadimos integración con Spotify para elegir qué música escuchar para trabajar en perfecta armonía y de hecho Panos Pan Night ha develado esa nueva función en Windows 11 y que sin duda esto es ya como tal un acierto como se puede ver en ese vídeo obviamente son demasiado semejante las técnicas que incluso podemos establecer en un intervalo de descanso entre cada periodo de concentración para hacer una pausa antes de continuar con esta función pues sin duda tiene mucho más sentido esta aplicación y deja de ser una que raras veces utilizamos Panos Panay ha dicho que sin duda les encanta mucho la renovación paulatina que están recibiendo todas las aplicaciones en Windows 11 y el gigante de Red Moon parece que quiere cambiar la imagen diferente que tenía en Windows 10 para alinearla un mejor diseño en el nuevo sistema operativo así es que es lo que se sabe en cuanto a la integración con todo esto en cuanto a la integración con Spotify y el pomódoro y bueno todo eso te lo voy a estar dejando como siempre abajo ahí en la descripción finalmente me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos en un futuro vídeo más de tutor fuera comincia e 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